El cuento ya se termina, la eterna condena que sufre y que cuenta sabiendo que llega al final. Lo vivo vive en la esquina temblando las rimas de un nuevo cantar, esperando que la brisa siguiera armonías para retornar. El cuento llega al fin, y las recetas vuelan por los aires, y el trombo de bequeros lindos. Y de nosotros lo que se esperaba, un puro cuento de mandato que nos encerró. Debe ser esto y trabajar de aquello, estudia algo de lo que pueda vivir, mejor certeza que seguir con esperanza. Calculando los balances por el riesgo de sufrir. Calculando los balances. 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 Añorando con ansia poder regresar Y una vez más, a soñar La 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 Ay lai lai lao Ay lai lai lao Ay lai lai lao ¡Ganaban! Andando todos sin nada quedaban Nos llegaron todos sin lugar Abrazándose al setero de caminos corazales Te sufro se está por gozar Con historias que habrá que crear Buscando entre la ruina, de mentiras tu verdad Se para el tablado, se baja la mula El grito soñado que me hace feliz Reventa la larga, no la deje corta Salga la narra, no a verla sufrir Victoria, victoria, una vieja historia De excusas y cuentos y déjala ahí Dejalo que meta y grita lo bien alto El cuento es el mío y lo vivo feliz Con un resoño y se viene el cachín En aquella esquina, otra bola va a salir No se sabe cómo va a ser Sus enteras, los millares, los botijas de las paredes No se sabe la presenta y hasta la bajada Un ensalito se armó, se veía beber Una cantarola siempre tiene que salir Y en el medio de la noche aparece la cantada La primera ventina que se canta como dejas Y sin duda la canta Pero en el final, la hamburgaba bajando la cocina Nos vamos todos para la cantina Pa' ver canillas, que de defender Y de entrever, vamos a volver La pesa que nos mete hoy, volvete a ver Hasta ahora nos fallamos de una sola vez Un pedazo de ilusión que volverá al carnaval Volverá al carnaval Y así, el cuento va llegando a su fin Ya no queda más hoja pa' escribir El historia que contamos se fue al viento Colorín Ni idea que mierda querrá decir Pero en los cuentos el fin es así Así que colorín, colorado Y así, el cuento va a pasar la cantidad Nos vamos todos para la castiga, a ver esta lucha que se debe perder Y de este camino vamos a aburrir, la pesca que promete hoy volveré a ir a ver Hasta ahora nos marchamos en la sola vez, de la soya no se volverá Y de este camino vamos a aburrir, vamos a volver por fin Nos vamos todos para la castiga, a ver esta lucha que se debe perder Y de este camino vamos a aburrir, la pesca que promete hoy volveré Hasta ahora nos marchamos en la sola vez, de la soya no se volverá Y de este camino vamos a aburrir, la soya no se volverá Hasta ahora nos marchamos en la sola vez, de la soya no se volverá Y de este camino vamos a aburrir, la soya no se volverá Y de este camino vamos a aburrir, la soya no se volverá